y otro premio para Albert Pujols el mejor latino en haberse puesto uniforme de un equipo en grandes ligas el hombre de los 700 honrones ha ganado el jugador de la semana de la liga nacional un premio compartido con el primera base de los Mets de Nueva York Pete Alonso ya voy a ampliar sobre ese tema pero en nuestro programa desde el diamante a las cinco de la tarde hora del este de los Estados Unidos que tenemos junto al amigo Luis Quiñones en tu de en el radio hoy mismo estábamos discutiendo el tema de Albert Pujols conversando viendo la entrevista la conferencia de prensa después de meterse en el selecto grupo de los 700 honrones y Quiñones me preguntaba porque yo había dicho que no pensaba que Albert Pujols fuera a llegar a los 700 honrones en esta campaña yo lo dije antes de arrancar la temporada lo que ha hecho el dominicano para mí es sorpresivo tomando en cuenta señores está en su temporada número 22 tomando en cuenta que el tiempo no pasa en vano y que su producción honronera había disminuido en las últimas campañas tenía que conectar 21 honrones ya lo hizo pero yo no lo pensé y me alegro es uno de esos pronósticos que usted siempre se quiere equivocar qué bueno que lo logró 21 honrones llegando a los 700 y es que por ejemplo cuántos honrones había conectado Albert Pujols la temporada anterior la del 2021 ahí está usted lo puede buscar el récord público un total de 17 17 honrones en 275 turnos al bate si sumamos lo que hizo con los angelinos y después con los doyers así que 17 honrones en el año anterior en la temporada del 2020 fueron fue temporada recortada ahí jugó poco 39 juegos verdad unas un campeonato de 60 desafíos y ahí consumió un total de 152 turnos con esos 6 honrones con esos 6 honrones en la campaña del 2019 conectó 23 fíjense 23 en 131 juegos aquí ha conectado de estos 21 en 103 juegos y anteriormente la del 2018 19 23 en la del 2017 su última temporada de 30 honrones hay que ir hasta el 2016 que conectó 31 entonces tomando en cuenta lo último la edad que no es un jugador ahora de todos los días realmente si es sorpresivo para mí que haya logrado la hazaña porque yo recuerdo muchos temas que aquí hablábamos y la pregunta era debe continuar una temporada más para buscar el honrón 700 bueno ya ese tema acabó se encargó de acabarlo el propio pelotero de la república dominicana y ya vamos a hablar lo que hizo esta semana y vamos a ver hasta los números 700 pero quiero antes de todo eso invitarlos a que se suscriba al canal si no lo ha hecho a activar la campana porque ella le envía notificaciones le deja saber cada vez que hay un vídeo como éste cuando estemos en vivo o cuando alguno de los nuestros haga algo bueno o malo aquí venimos y lo hablamos y agradeciéndoles a todos los que están desde el diamante en tu dn radio todos los días recuerden de lunes a viernes en miami por ejemplo es la 11 40 de 5 a 6 horas del este de los eeuu los espero ahí junto con quiñones en tu dn radio todos los días pero semana de 700 horrones y semana donde no podía ser de otra manera no comparte el premio de jugador de la semana con el de los meses de nueva york con pit a los el viernes el conector los 700 de su carrera durante la victoria de 11 a 0 de los los cardenales sobre los doyers la actuación de pujos marcó su cuarto juego con múltiples cuadrangulares este año la segunda vez que impulsa cinco carreras esta campaña pujos batió en esta semana trescientos sesenta y ocho con tres anotadas y cinco remolcadas en la ocasión número 14 que se lleva el premio jugador de la semana y la segunda en esta misma temporada vaya manera de cerrar su campaña número 22 su última en grandes ligas qué manera y bueno ahora el señor en pantalla pita alonso que conectó cuatro horrones y también impulsó trece para aumentar su total de impulsadas a ciento veintiocho eh va comandando ese departamento en la liga nacional fue clave con su horror de tres carreras para que los meses aseguraron su paso a la post temporada ante los cerveceros de Milwaukee después de sacar a la siguiente noche de Milwaukee bueno pita alonso no dio otro horror en dos encuentros antes de volver a conectar uno el pasado sábado y otra el domingo contra los atléticos es la segunda vez que pita alonso gana el premio jugador de la semana tras hacerlo en junio del 2019 es el segundo jugador de los Mets que lo tiene este año uniéndose al boricua Francisco Lindor así que felicidades para pita alonso y para Albert Pujols pero quiero que vean el horror número setecientos de Albert Pujols aquí está como enviaba de fiesta esa pelota y la celebración por todo lo alto algo que vi en las redes sociales y se lo comentaba en el programa de hoy a Quiñones eh muchas personas eh seguidores del béisbol disgustados porque ave Pujols cuando con este morrón que llega a home play sus compañeros ahí esperándolo bueno va y saluda a Adrián Beltré gran compañero gran amigo el dominicano también quien jugara ahí en los Dodgers ídolo con los Dodgers de Los Ángeles y él fue y saludó a Adrián Beltré pujolos habló sobre eso esta semana y después sí fue a saludar a todos sus compañeros saludó al público en el doy en el exterior sí para el mismo equipo que jugó eh también la pasada temporada después que los angelinos lo dejaron por fuera bueno yo no tengo ningún problema con eso aunque haya ido a saludar primero tres ni nada de eso tres personas que le gusta ver siempre buscar eh la polémica buscar cosas donde no la hay eh lo que sí te puedo garantizar es que es el mejor latino que se ha puesto uniforme en grandes lías y que bueno que llegó a 700 horrones aún cuando yo no pensé que lo fuera a hacer eh pero conectó esos 21 que necesitaba vaya manera vaya manera de hacerlo a Albert Pujols usted usted pensó que Albert Pujols iba a conectar los 21 horrones tomando en cuenta la edad eh la merma en el departamento de cuadrangulares en sus últimos años tomando en cuenta que no es jugador de todos los días tomando en cuenta que sí claro que no es el mismo el swing no es igual pero está encendido está está como en sus mejores tiempos eh usted pensó que no fuera a dar sí o no pero sea honesto los voy a leer a todos los voy a atender a todos suscríbase si no lo has hecho active la campana y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no no le queda otra aquí no le queda otra no 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 felicidades a Albert Pujols